Bueno, en primer lugar agradecer a nuestra cooperativa, nuestro señor Dillanya, bienvenido acá al Depósito Contreras. En primer lugar, gracias a la facilidad que nos da a los nuevos empresarios. Nos dedicamos todo lo que es a reciclaje. Agradecemos a la cooperativa de ahorro y crédito, señor Dillanya, por el préstamo otorgado, lo cual nos ayudó a crecer con nuestro negocio. Agradecimiento a la cooperativa de señor Dillanya por darme mi crédito. Gracias por eso, me encuentro trabajando. Ven, forma parte de nuestra gran familia. Ahorra plazo fijo y haz crecer tu dinero. Grandes premios sin sorteos. Gracias a la cooperativa de ahorro y crédito, señor Dillanya, y a los emprendedores abanquinos trabajando juntos. Todo lo que te propongas es posible, gracias al trabajo y ahorro. Cooperativa señor Dillanya, creciendo contigo. Cooperativa señor Dillanya.